No existe un momento del día en que pueda aparentarte de mí El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que no surjas tú Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me conformo si no estás tú también Más allá de tus labios el sol y las estrellas Contigo en la distancia amado en mí estoy Música Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me conforma si no estás tú también Música Música El sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. El sol y las estrellas, contigo en la distancia.